¿Qué hay de nuevo? ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a este nuevo video, esta vez tengo una invitada, mi amiga Jennifer Hola Ah, eso, mi amigo Franklin Que onda muchachas Pues esta vez vamos a hacer unos retos de los cuales son unos dulces asquerosos El cual cuenta que tenemos 10 colores y posiblemente nos salgan sabores buenos o sabores malos Pero el reto es de que nos lo tenemos que comer sí o sí Acompáñenos Es el número 5 Número 5 Es carne descompuesta y melocotón Bueno, pero este me va a salir peor, ya lo presentí Ya lo presentí No le voy a vomitar, ¿verdad? No Bueno, 1, 2, 3 ¿Este? ¿Este? Surazno Mmm, de mí también ¡Ah! 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 Me salió feo pero sí se puede comer ¿Cómo así? Es feo pero no sí me lo puedo comer ¿Pero qué es para abrir? No sabía surazno No sabía surazno No sabía surazno ¡Ah! ¡Oh! Está feo Vamos otra vez ¡Rena! Número 8 8 ¿Qué es el número 8? Queso podrido y caramelo ¿Color? 1, 2, 3 2, 3 ¡Para que vas! 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 Es pura la mantequilla del... A ver no se ve como por uno, pero rico Pero ya va podrido Voy a enseñar a que eso es podrido ¿Ya? Bueno, siguiente ronda, me toca Vamos a agarrar el número... Número 10 Número 10 Trapos sucios y limón Trapos sucios y limón Ya no lo he comido Ya no lo he comido Uno, dos, tres Limón Limón Te toca el cabaveo No ¿Qué? Trapos sucios Trapos sucios La verdad Nos vamos a enfermar Una, dos, tres Trapos sucios Trapos sucios Trapos sucios Estas peras que... ¿Por qué no te tocan los peos? ¿Vos sabés que te salve? El motis de... ¿Pruba ese? ¿Proba eso? De verdad, se calma No... No, no... Bueno... Te toca O sea, el ceviche no es nada que... No, no, no... Siete Siete Número siete Ay, no, muchachas, que asco Había sido 500 sabores ¿Y te lo comiste? Está super asqueroso El jugo de pera y moco Una, dos, tres No sé No sé, pero está bueno Si era moco Pero, ve No es moco, pero está menos que... Pues ya sabe el moco, no sé, pero si era moco Ah, pero bien que sabe Cuando era niña No Está mejor que el... El de... Huiscas Sí Bueno, tocó el número tres Número tres es... Huevo podrido... O... Mantequilla de poporoco No sé Uno, dos, tres ¡Ah, la verdad! ¿Pues a qué? Huevo podrido... No sé No sé No sé No sé No sé Nof, no sé ¡Has oídlo tres! Siempre! Ah, bérer! ¡Has oído! ¡Has oído! Boring No sé Trabajando Nadu No, 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 no. ¡Bacame, Ali! ¿Y qué pedo? ¡Era, no, Ali! ¿y qué va va a estar? ¿y qué va? ¿está trajate la saliva? ¿está trajate la saliva? ¿está trajate la saliva? ¿y qué vas? ¿tú? ¡Esto más bueno! A ver, ¿qué haces? Puta, es exacto, es que es buenísimo ¿No se va a añadir el sabor? Eso por lo dulce, es que por lo dulce se quiera Ah, eso fue bueno Paso Otra Pronta Ah, te metió el sabor en la boca ¿Está bonita? Estaba brotando la nariz, siento el dulce ¿Para que me gusta a tu novia? ¿Para que me gusta a tu novia? ¿Cómo te la echas de bonita que te estoy cubriendo? Ya No, 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 otra vez ¿Quién? ¿Qué vos quieres? Es que a los hijos me da como un centro Bueno Toca Es el número 6 ¡Seis! Número 6 Comida de perro O pudín de chocolate A la vez salga pudín Es el café Ya se distingue rápido Bueno Ya agarré mi pudín Ay no Bueno Vamos 1, 2, 3 1, 2, 3 No, conmigo me salió conmigo, espérate No puedes Dale ¿La tabla se lo metió? Sí ¿La tabla salió? 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 No, no, no como yo Pero igual no lo amo ¿La tabla salió? No, no se vale tragártelo Puedes tomar el chiste Es que te lo comás Ya, ya Pues por la pastilla te lo estás comiendo Número 9 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 10 10 9 10 10 11 12 15 12 15 16 12 ¿Dónde está el sal? ¿Qué tal? ¿Dónde va? Si te contara el del huevo y el del pescado Claro Vámonos contando acá Ya No Número 4 Ya lo tienes Tienes el último El último Bueno Leche descompuesta o coco Voy a avisar que a coco Ay no A ver ¿Cuáles son los blancos? Bueno Uno, dos, tres ¡Aaah! ¡Mierda! No, ese no, no se lo tienen que ¿Cómo le tocó coco? ¿A qué tocó coco? No hombre, este es esto ¡Mierda! 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 Es hasta feo Gracias ¿Te igual parece proteína? No se me haría tomar agua 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 No bebe bien No B- Bueno amigos, y como último vamos a escoger tres dulces al azar nos vamos a zambutir de un solo 1, 2, 3 ¡Oh 3! Dice que a la vez de huele, no es de pescado. Yo digo que al final eso estaba bien rico. Yo creo que tal vez salió un pego y dos de sabor. Me salió una toquilla podrida, y dos de sabor. Bueno amigos, hasta aquí el video del día de hoy. Espero que les haya gustado, no olviden suscribirse y compartirlo con sus amigos. Aquí abajo están apareciendo las redes sociales de mis amigos y nos vemos en una próxima. Vamos.